Primeras veces publicando cosas. Redes sociales. Ni hecha aposta. ¿Tú qué redes sociales tenías? Yo empecé con Club Penguin, que era un club de pingüinos por el que hablabas. ¿Qué pasa? Que no podías insultar ni hablar de sexo. Sara se quedaba sin tema ya. Me banearon a los 12 años. Y me pasé a Jabo, pero bueno, eso no era una red social de la que hablaré luego. Fueron mis primeras aproximaciones al sexo. Y yo empecé con Facebook. Bueno, Messenger realmente. Messenger se me quedó atrás. Facebook. ¿Qué pasa? Que yo no acababa de entender la función de Facebook. Yo pensaba que eso era algo privado. Entonces yo ahí publicaba de todo. Y he llevado unos screenshots de mi cuenta, que los podéis pinchar ahora. Y Sara los va a leer. Yo cada vez que salía con un novio, pues lo escribía todo. Con 12 años. ¿Por qué la intimidad? Y este screenshot es muy gracioso. Soy yo. Me gustas mucho. Tengo miedo a perderte por alguien que ha sentido algo por ti. Espero que lo comprendas. Y se ve a el Ramón que pone, sí que lo comprendo. Muy duro. Y otra. No sé quién es. Qué bonito, Sara. Yo espero que lo comprenda. Está seguro que hubiese sido yo. No sé. Y luego hay como muchas... Cada vez que yo tenía discusiones con alguien, lo publicaba. Y claro, esto ahora está público, ¿sabes? Si alguien me busca, puede encontrarlo. Borralo. Es que no tengo la... Bueno, si queréis pinchar el otro. Nunca pensé que mi mejor amiga un día me defraudara... Me ha hecho daño. Pero eso ya es pasado porque he encontrado a otras personas que me las quiero mucho más. TKM. ¿Seré hija de puta? Victoria. Te amo, guapísima. Nosotros nunca tenemos daño. Y yo, tú sí que eres buena. No como esas mosquitas muertas. TKM. Bueno, el feminismo y la sororidad. De repente esta persona, yo la... O sea, estaba hundida. Esta mujer. Que yo no recuerdo ni quién es. Era una bully. No, pero... No, no, no. Sí, ya. Pero hubo rencor ahí. Pero hubo rencor. Me hace mucha gracia porque yo en 2012 es que ya estaba en primero de bachillerato. Entonces... Pero... Bueno... Cositas que pasan. ¿Y llegaste a solucionar esto? Es que tía, no me acuerdo de quién es. Yo cuando salí del pueblo resete en mi mente. Y dijiste, empezamos de nuevo. Soy una chica de ciudad. Para mí el pueblo es recuerdos del Vietnam. Totalmente. Madre mía. Cualquiera que la escuche. ¿Tú qué tal gustabas las redes sociales? Porque espero que mejor que yo. Yo las redes sociales las empecé a utilizar en primero de la ESO y empecé con Metro Vlog y luego me pasé a Fotolog. Buasquillo ya. Porque claro, y sí que es verdad que nos hicimos Facebook como en segundo de la ESO pero Fotolog era la primordial y hablábamos a través de Messenger. Después Messenger desapareció y tuvimos que hablar a través de Facebook. Fotolog y Metro Vlog creo que es una moda que fue brutal. O sea, ahí tú colgabas fotos quemadísimas, ponías brillo a tope. Eso sí que eran retocar fotos. Porque ahí no te tenías que hacer el fotógrafo. Tú ahí era tú, tu cara y el brillo. Pero un poco como los inicios de Instagram, ¿no? Realmente si tú te vas, haces scroll hacia abajo, hay fotos, sepias, con viñeta negra que tira para atrás. Puede ser, sí. Y lo que pasa es que en Fotolog también había que sumarle pues la moda, ¿no? Yo me marcaba unos tupés, unas horquillas de colores. Era cuando era mi época así un poco skater. Y bueno, pues escribir a tope con la K y era muy chulo. Y con las H. Y con las H. Y además podías escribir en negrita, subrayado, entonces todo el texto, bueno, te daba una embolia cada vez que le hagas algo. Entonces eso... Estás haciendo un llamamiento a que vuelva Fotolog. La verdad es que Fotolog ha cerrado para siempre. Y hace poco creo que enviaron como un ultimátum de si quieres recuperar todas tus fotos, ¿no? Y estaba guay porque además en Fotolog tú te ponías, no te ponías por ejemplo Paula, ¿no? Y tu apellido. Ponías un nombre cualquiera. O sea, tú eras... Y había gente que tenía... Adelaide. No, no, no. Incluso no tenías por qué poner un nombre fake, sino... Yo te voy a decir los que me acuerdo, ¿eh? Con una barra baja sonrisa, Corazón de Melón, Sepeca y el Moco... ¿Tú cuál eras, Paula? ¿Puedes saberlo? Historia de amor. Hostia, puta. Es que no podía ser otra. Es que yo no podía parar de ser una fan del amor. De verdad. Entonces, bueno, ya no existe. Y eso... El ponerse el nombre no era para nada común. Luego ya pasamos a Facebook y sí, hacíamos unos álbumes. Además, yo era la de la cámara, ¿sabes? Entonces, bueno, todos los álbumes de excursiones con el cole, pues yo era la encargada de subirlo. Tú eras la reportera, obviamente. Era la reportera, obviamente. Fíjate tú dónde ha acabado. En el paro, no, es broma. Y sí, esa fue mi trayectoria. Y luego ya Instagram. Y de Instagram, bueno, pues ya nos metimos en el mundo de influencer y ya no podemos salir de... Cada día querer aspirar a ser una influencer que no somos. ¡Tiempo al tiempo, María Pombo! No, es broma. Bueno, cambiando de tema, que nos queda poco. Yo quiero hablar de un tema que para mí, yo creo que marcó las adolescencias de cada uno, que es el autocar. O sea, podemos hablar de las excursiones en autocar, de cómo literalmente marcaba tu estatus social. Depende de si te sentabas delante, en medio o atrás. Dicho esto, Paula, ¿tú dónde te sentabas? Yo es que además me acuerdo perfectamente de dónde me sentaba porque es que era el mejor sitio. Vale, lo decimos a la vez, a ver si era el mismo. No lo voy a poder decir a la vez porque lo tengo que explicar. Joder, dices delante, medio, atrás. Vale. Una, dos, tres, medio. Éramos la misma persona. Podríamos haber sido amigas. Pero a ver si te sentabas en este sitio. Era, en los autocar tenían dos puertas, pues yo me sentaba en el de la segunda puerta que delante no tenía... El de la salida. El de la salida que no tenía asientos, tenía cristal. La gente lista se sentaba donde la salida. Era el mejor, podías estirar las piernas, luego se tenía un accidente de la boca. Te ibas a la puta. Pero aparte, nadie se te tiraba hacia atrás porque claro, todos éramos unos mocosos súper pesados que venga a inclinar el asiento hacia atrás. Ay, qué recuerdas. Y yo recuerdo que delante se sentaban los que no hablaban con nadie, detrás, los que no paraban de cantar, quién se ha cagado en el bote de Cola Cao y en el medio pues la gente normal. Y yo recuerdo que yo tenía un grupo, mi grupo éramos tres amigas y yo hacía cálculos tan, vale, en una semana tenemos excursión a la montaña. ¿Con quién voy? Con Sara, con Alba. Entonces yo seleccionaba y decía, vale, esta vez me toca con Alba. Entonces yo le hacía, o sea, yo era mi simpatía, plan, Alba, tú y yo nos vamos a sentar juntas en el autocar, ¿verdad? Y para no quedarme sola. Es que quedarte solo en el autocar era tremendo. Te tocaba ir... Estabas desterrado. Yo es que siempre iba con la... Hubo un curso además, me acuerdo, que siempre íbamos con la misma amiga. Siempre. Y además no éramos del mismo grupo pero siempre era como que tú y yo a muerte. Además nos gustaba la misma música entonces nos enchufábamos ahí el MP3 cada una con su casco escuchando Rihanna. Don't stop the music. Muy bien. Buenos tiempos. Que hablando de adolescencia y autocar es que acabo de recordar una anécdota no sé si puedo contarla por aquí porque es un poco como... Bueno, no sé, yo creo que sí. Seguramente Carlos nos empieza a decir que cortemos. Queda más al final de... Creo que era bachillerato. Se cuenta como... Es adolescencia, ¿no? Realmente eres adolescente hasta los 19 pero veamos a ver. No, pero ya tenía 17. Por eso, por eso. Yo estaba volviendo de un viaje en Italia típico que haces a final de curso y fuimos en autocar. 16 oracas. Entonces íbamos a cruzar fronteras y los adolescentes como que son un poco rebeldes, ¿no? Entonces la profesora dijo chicos, vamos a pasar por la frontera de Francia. Por favor, si tenéis alguna sustancia ilegal decirlo ahora y viste, o sea, os juro que situación apocalíptica de repente pasando entre montañas todo el mundo abriendo las ventanillas tirando botellas de vodka, tirando como bolsas así de grandes de marihuana. Pero vamos a ver. Que yo he ido a la pública. Que yo he estado ahí en la calle. Si ahí vais en el autocar 16 horas. Yo cómo se nota iba la privada que fui en avión. No conocimos el avión hasta que nos fuimos mayores. Escúchame, era un episodio de narcos. Tío, tío. Porque yo me imagino a los adolescentes tirando fardos. Ahí va la cocaína. Te jodas. Venga. Era una escena y yo no he llevado nada y me veías así. La gente como que al inicio... Vamos a ver que yo en Italia lo único que hice fue coger un chupito de limón. Yo también. Yo también. Yo era una persona sana pero la gente como al inicio estaba súper vergonzosa de ay, voy a tirar este porrito y como que empezaron a sacar cosas y cosas y el puto autocar las maletas solo había drogas, no había ropa. La profesora hostia todo el M. Y la profesora de Castilla lo recuerdo así, como mirando la escena. La profesora era la que más se drogaba. Y nunca se comentó esto, o sea, acabó el viaje y no se habló nunca. Y ya no sé... ¿Saliste de fiesta en el viaje de final de curso? Mira, es que un día hablaré del viaje de Italia porque... Le dedicamos un podcast a viajes de final de curso. Porque fue muy traumático, pero bueno... Increíble. No, no, es que... Autocares. Autocares. Sí, sí, lo mejor que nos ha pasado. ¿Qué, qué... ¿Quieres comentar alguna otra cosa? ¿Cuánto tiempo nos queda? Solo hay 34. Cinco minutitos. Sí. ¿Podemos hablar de... de la familia? Eh... No. ¿No? No hablamos de la familia. No, porque la familia nos da para mucho tema. ¿No? No sé, yo quería... Bueno, sí. Comenta, comenta. No, no, dime tú. No, no, habla tú. ¿Qué quieres hablar tú? Eh... Yo quería hablar de las cosas que dejas de hacer por demostrar que eres adolescente. ¿En qué sentido? En el que... Hay un momento en el que, pum, a los 12 años, 13, en verdad ya estás en la ESO. Pero tú realmente eres un niño o una niña. Entonces, dejas de hacer cosas... A los 12, perdón, paréntesis, a los 12 años no tienes ni pelo en el coño. Que yo recuerdo, perdón, eh, anécdota súper corta, yo recuerdo en primero de la ESO estar en el patio, el patio, y de repente una amiga decía, Chicos, mirad cómo tengo esto. Y los enseñó todo el coño lleno de pelos y todas así. ¡Guau! Es como, guau, esto vamos a tenerlo todas. Yo desde aquí quiero decir que hay de todo, eh. O sea, hay de todo, eh. A los 12 yo creo que hay gente que ya... Que ya tiene pelillo. Ya, pero yo, por ejemplo, fui muy tardía... Te desarrollaste más tarde. Sí, pues sí, es que yo... Claro, que eso es otra cosa. Soy más inverbe que un pingüino. Que eso es otra cosa, que a los 14, 13, es como que hay gente que ya está más desarrollada que otra. Luego también hay chavales que se desarrollan más tarde porque yo recuerdo estar... No digo que sea así, pero lo que pasó en mi cole es que la mayoría de las chicas estaban más desarrolladas que los chicos y luego llegó un año en el que de repente... Porque las chicas éramos más altas, ¿sabes? Y de repente, de un verano a otro, llegan los chicos en clase y torres, torres... A mí también me pasó. Sí, sí, y jolín, impactaba mucho. Yo lo que quería comentar es que, por ejemplo, a mí siempre me ha gustado muchísimo, muchísimo la Barbie, lo siento, ya lo sabéis, siempre saco el tema. Yo era muy fan de la Barbie, entonces decir que no me gustaba la Barbie o dejar de jugar a las Barbies en primero de la ESO, esto fue muy duro. Pero lo tuve que hacer porque una ya era adolescente. Porque una era adulta. Sí. Entonces, yo recuerdo que... Es más, yo recuerdo que mi hermana, yo me llevo cuatro años con ella, yo soy la mayor, y recuerdo que obligaba a mi hermana a jugar. Esto es lo mejor, yo lo hacía con mi prima. ¡Muy, vamos a jugar! Ella ya no quería. O sea, ella se hizo mayor antes que yo. Sí, sí, sí. Yo como, pero que quiero jugar a las Monster High, que quiero que las muñecas tengan sexo, o sea, no te vas a ir con tus amigos, vas a jugar conmigo. El porno que viste cuando era pequeña. Dijo, oye, esto hay que hacerlo con las Monster High. A ver cómo funciona esto. Bien, vamos a ir cerrando. ¿Te parece que digamos alguna palabrilla que utilizábamos cuando eras adolescente? Es que yo tengo aquí cuatro apuntadas. O sea, como un poco de vocabulario, ¿no? Sí, nos quedan dos minutos para ir cerrando. Ah, vale. ¿Tú qué decías? Yo decía muchísimo Zas en toda la boca. Tía, yo decía Zasca, Zasca en toda la boca. Zasca. Zasca en toda la boca. Ahora ya no se dice, ¿verdad? Ahora ya no se dice, antes era Zasca, Zasca. Uy, vaya Zasca. Este Zasca se ha oído que ahora cuando lo veo a alguien que lo escribe en Twitter digo, uff, qué pena. Pero sí. No has evolucionado. Exacto. ¿Qué más? Dilo tú. Yo decía mucho Dish. Dish. Es verdad. Me acabas de desbloquear un recuerdo. Dish era como, para que me entendáis, decir XD, pero en persona. No, Dish era como decir Ash, como... Qué tonto Dish. 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 Uy, esto lo has hecho mal, Dish. Llega un momento que lo utilizaba en cualquier contexto. Yo recuerdo que mis padres me llegaron a meter bronca por no parar de decir LOL. O sea, yo literalmente cuando hablaba con mis padres decía, jaja, LOL. Entonces, mis padres eran como, ¿puedes hablar como una persona humana? Y luego hubo una variante que era... La respuesta es no. Era LEL. Que da como aún más rabia. que de hecho hay gente que lo dice hoy en día. Sí, sí. Pues seguro que no tiene muchos amigos. ¡Ay, madre! La persona soy yo, no es broma, no lo digo. No lo digo. No lo digo. Tres likes y hicimos la verdad. ¿Quién más? Yo, también se puso muy de moda el Astanunki. Astanunki, sí. Astanunki. Yo creo que esto vino, si no me equivoco, de Gandia Shore. Sí, de Ilenia, de Gandia Shore. Sí, Astanunki. Y ya está. Vamos a ir a cerrar. Y el vaya poser. La palabra poser. ¿Poser? ¿Poser? Tal vez lo estoy pronunciando mal. Sí, cuando... Yo aquí ya era más mayor. Sí. Pues nosotros no paramos de decir poser, que es cuando estás haciendo ver que sabes algo o que eres algo. Entonces, yo recuerdo que no paramos de decir, ay, vaya poser. Madre mía, tremenda adolescencia. Y de pueblo, que es peor. Y de pueblo. Es toda más loca. Bueno, pues vamos a dejar aquí el podcast de la adolescencia. Espero que los que seáis adolescentes y nos estéis escuchando tengáis una buena adolescencia. Una buena vida. Cuidad de vuestros compis de clase. Los padres no son vuestros enemigos. Exacto. O sí. O sí. Y no pasa nada si lo son. Los padres pueden ser gilipollas. Y tal psicólogo. Exacto. Y nada, pues vamos a empezar con los agradecimientos. Va, dilos. Muchas gracias, Becena Radio Hub, por darnos un sitio donde grabar. A Lesh, por ser nuestro técnico. A Carlos, por ser nuestro productor. Y a ti, Sara, seguidnos en las redes sociales. Es lo que hay podcast en TikTok. Es lo que hay, lo podéis encontrar en el canal de Código Nuevo en YouTube. Y nada, a las 5 de la tarde, los lunes. Joder, vaya rollo. Perdón, a las 5 de la tarde. No, por favor, el rollo no, ¿vale? A las 5 de la tarde, los lunes en YouTube. A las 5 de la tarde, los miércoles, en Spotify. Tía, ¿cuánto rato has tardado en memorizar todo esto? No es que lo memorizo. ¿Eres literalmente? Porque todo el rato además me interrumpe. Para ya. Ah, y otra cosa, José Pablo. Hay un José Pablo de Guatemala que nos da las estadísticas de ese país. O sea, tenemos un fan en Guatemala con una bandera. Que nos sube las estadísticas de Guatemala. Gracias a ti, podemos comer hoy. Y a los de Chile, que sois una maravilla. Viva Chile. Si alguien quiere pagarnos un tour por Chile o por toda Sudamérica o por donde haga falta. Más que el tour, el vuelo, porque... Bueno, que ya está. Que os queremos muchísimo a todos, a todas, a todes. A todo, sí, sí. A todes. Y nada, que os queremos mucho y a tomar por culo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!